Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar y no aprierte nada de la información de la Mechita y el análisis, suscríbete a este canal, activa la campanita de YouTube y como buen Mechitero, deja la manita arriba, me gusta en este video, comparte el video, comparte el canal en tus redes sociales y como Mechitero, síguela en nuestras. Ay, 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 mamadita. Ah, bueno muchachos, continúa la búsqueda de América por un central y ya hay oferta por un central, valga la redundancia, hecha por el América de Cali. Bueno, la salida de Andrade para el fútbol ruso, lo hemos dicho, dejó un espacio ahí entre los centrales de América, ¿cierto? Y lo que se necesita, y se necesita otro central de experiencia, aparte de lo de Oca Negra, de lo de John García, que existe el inconveniente de las lesiones con él, y eso lo saben en América, no han dicho más de una vez, y bueno, ayer vimos el partidazo que se fajó Sauro, por ejemplo, en un amistoso. Muchos me dirán, ah, pero es que eso es un amistoso. Yo sigo insistiendo, para mí Sauro es un jugador válido. Apenas ha jugado 198 minutos con América y ha actuado solo en cuatro partidos. Entonces, yo creo que de pronto ese jugador, bueno, es mi opinión, pero también soy del pensar que Ido Andrade hay que traer un muy buen refuerzo. Julián Césped hace días dijo, después de hablar con Tulio en el aeropuerto de Medellín, que América iba a traer un central bravo. ¿Sí o no? Bueno, pues bueno, muchachos, hoy se ha conocido César Luis Merlo, el experto en fichajes, periodista especializado en el mercado de pases argentino, ha dicho que América está interesado en este jugador y que ya hizo una oferta por él. ¿Lo reconocen, no? Uy, ¿cómo así? ¿Eh? Van a decir algunos. No, ¿cómo no lo reconocen? Andrés Mosquera, muchachos. Guardia, el hermano de Andrés Mosquera Marmolejo. Sí, que ya estuvo en América, ahora sí se acordaron, 2011-2012, aquí hubo 21 partidos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Sí, muchachos. América, según César Luis Merlo, él es agente libre, después de haber salido de Toluca, ahí vemos la foto, ya. Dice que tiene una oferta formal para jugar en América de Cali. No es el único equipo que ha ofertado por él. Tiene una propuesta de un club brasileño y en los próximos días el jugador definirá su destino. ¿Ya? Y les digo algo. Hay una situación ahí. Es un jugador que en Medellín le fue muy bien. A mí me gusta ese jugador. De verdad. Campeón de la apertura en México. Campeón en Colombia. Campeón de las ligas, de la Ligs Cup. ¿Ya? Defensa central. Pero también te puede jugar con los dos perfiles, derecha e izquierda. Y además puede jugar de lateral derecho. Ha estado en proceso de selección Colombia. Sub-17. En tres partidos marcó dos goles. Tiene buen cabezazo. 33 años, va para 34. Experiencia tiene. Y les voy a seguir contando varias cositas sobre esto. No se vayan. Antes un anuncio de nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos acá. 24-7 con ustedes. Bueno, el primero es miel vital, muchachos. Miel vital que le trae lo mejor de la miel para la tos, la gripa, sistema respiratorio, circulatorio. La clínica Mayo en Estados Unidos dice que sirve también para las quemaduras, para las heridas. Escriban ya o llamen al 3-137-9182-86. Hagan su pedido. Para la gastritis también sirve. Miel de abeja, polen, jalea real, miel natural, miel vital. Y dicen que van de la mechita. No olviden a Farisports, todo en plataformas deportivas, incluida una que trae el contenido de todas las demás y el fútbol profesional colombiano. Porque ya empieza a jugar América eso de, no, es que manden el link, manden el link. No, mírenlo ahí, ahí está. Ah, planes muy económicos. Escriban al 300-443-9357. Venden también el dispositivo que conviente su televisor en Smart TV. Y todo en indumentaria deportiva. La que quieran, lo que quieran, ahí lo encuentran. Vayan de una vez. Y dicen que van de la mechita. No olviden que si quieren publicitar cualquier producto, cualquier marca, aquí lo hacemos. 3-20-4-9-2-5-4-5-5-8. Escriban, tenemos los mejores planes y nos ajustamos a su presupuesto. Bueno, entonces, para que sepamos quién es Mosquera o Guardia. Andrés Mosquera, Guardia. Jugador que, vean muchachos. Nació en Turbo Antioquia, 20 de febrero del 90, por eso va a cumplir ya 34. Ya. También estuvo en un sudamericano sub-20 con la selección. Y jugó la Copa Mundial sub-17. Que fue en Corea del Sur. Medellín. Ahí inició 2008. Luego pasó a la América en 2011. Estuvo 21 partidos, como les contaba. Ok. Deportivo Independiente Medellín volvió desde el 2012 hasta el 2017. De ahí se fue para el León de México. Desde el 2017 hasta el 2022. Y 2022 a 2024 en Toluca. Imagínense. Se ha mantenido en el fútbol mexicano. Y ahora está libre. Y América quiere aprovechar. Dos veces campeón de Colombia. Campeón de la Liga MX con el León. Las dos veces que quedó campeón fue con Medellín. Y campeón de la Leeds Cup con el León. Ok. Es un jugador que de verdad a mí me parece que América tendría un acierto con él. Si lo logra traer. Y polifuncional como le gustan a Don Lucas González. ¿Cierto? En el 2023 16 partidos y marcó un gol. Con Toluca. Leamos sus comentarios muchachos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Bueno. Si les ha gustado el video denle su like. Compartan el video. Compartan el canal. Sigan nuestras redes. Facebook. De una vez. Voy a llamar a lista. Grupo y página. La Mechita América de Cali. Twitter. Arroba la Mechita 11. Arroba Jairo Lartes. Y el Instagram es la Mechita 1979. No siendo más me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.